La última entrega de novela negra, Petra Delicado, ha sido presentada hoy en Cartagena. Su escritora, Alicia Jiménez, ha pasado por el Premio Mandarache. Es la primera que mantiene un encuentro con los jóvenes lectores. Es su personaje más famoso. Con Petra Delicado acaba de recibir el Premio Pepe Carvalho 2015. Con esta inspectora transgresora y deslenguada, Alicia Jiménez aspira a alzarse ahora con el Premio Literario Mandarache de Cartagena. Ha sido seleccionada por un jurado para que miles de lectores cartageneros lean, valoren y puntúen su obra. Hoy ha superado una de las pruebas de fuego, responder a las preguntas de 600 jóvenes lectores. Es un premio sin ningún tipo de coartada ni mercantil, ni casi casi intelectual. Aquí no hay prestigios, aquí no hay nada, sino simplemente los libros en manos de los chavales. Y eso todos sabemos que ellos juzgarán según sus gustos y apetencias sin fiarse de nada más. No se van a dejar influenciar. Cree que a los jóvenes les interesa la lectura, que les gusta sumergirse en aventuras sobre papel. Eso sí, Alicia Jiménez marca como asignatura pendiente conseguir engancharlos a la literatura actual sin dejar de lado a los clásicos. La obligatoriedad de los textos, el tener que aprender a los clásicos, no siempre eso ha redundado en beneficio de que la gente se enganche a la lectura. Yo creo que sí que hay que conocer a los clásicos, pero que hubiera sido necesario acercar la literatura más del momento, más cercana a la mentalidad de los jóvenes para que ellos se engancharan ahí. Porque al fin y al cabo la literatura es lo que está sucediendo en la actualidad. Los otros dos candidatos para el premio Mandarache, Rosa Regás y León de Aranoa, visitarán Cartagena en marzo.